No sé realmente ni por qué terminaste con ella. Demasiado bien, ya estaba. Demasiado campesina era, man. Muy rara, no hablaba luego casi. Y ni de abogado era. De vez de la campaña de... De culo, es un serapio, no sé qué era. ¿Qué es lo que es esto, Gerardo? No sé, men, ni idea. Hoy no me apareció frente a casa. Dios mío. No, 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 no. ¿Qué? Parece payé. Qué boas, Guesudela. Eso conociste más ya. Claro que sí existen. O sea, la campaña y eso están todavía en las falleceras. ¡Cristian! 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 ¡Crist! ¡Cristian! ¡Salí! ¡Váyanse! ¿Qué es lo que te pasa? No me siento bien. ¡Váyanse! ¿No creen que yo que te ayude, Eva? ¡No, carajo, no entienden! ¡Váyanse! ¿Qué puto es lo que le pasa? ¡Está seco! ¿Pero qué querés que hagamos? No sabemos con ni qué puede ser. Cualquier cosa es lo que le puede estar pasando. Yo digo que fue el payé ese que encontramos el otro día frente a su casa. No sabemos con ni siquiera el payé tampoco es eso. ¿En serio que te digo, Ale? ¿Qué es lo que le puede estar pasando así de repente, guau? ¿Qué es lo que te pasa? Te llamo y no me atendés. Después te escribo y no me respondés los mensajes. Estoy bien. No, 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 no. Pensé que había tirado ya a esa macarnada. Dejá eso ahí. Es importante para mí. Me recuerda a Camila. ¿Qué? ¿Qué tiene ella que ver? Vos mismo terminaste con ella porque era una compañera, no sé qué. ¡Ellante! ¡No, Camila! ¡No, Cris! ¡No, Cris! La liga de acuario de deporte preciosa una nueva fecha en su campeonato este fin de semana. El día de hoy, nuevamente, joven su caballero tendrá lugar en la cancha del Club Buenaventura. Mientras tanto, continúa la búsqueda por el joven Cristian Cuadra, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 13 de febrero. El mismo fue visto por última vez. El mismo fue visto por última vez. El mismo fue visto por última vez. ¿Tiene un poco la idea? Hace días que estamos buscando la de Cris, vos acá jodiendo en esta... en esta gruta. Tiene más respeto, así que... Este es Curusius Serapio. ¿Cuánto es lo que falta para llegar? ¿Cuánto es lo que falta para llegar? ¿Cuánto es lo que falta para llegar? Cuánto es lo que falta para llegar. ¿Escuchas eso? Sí Sí ¡Cállate! Cállate Ale Ale Moneta, corre Ale 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!